Bueno amigos y amigas, nos encontramos en un nuevo video más, aquí con Olguita. Sí, así es, bienvenidos los amigos a nuestro nuevo video, pues decirles que no se lo vayan a perder porque va a estar interesante. De lo padrísimo, como decimos, va. Sí, como va. Pues, vamos a hacerle una pregunta a Olguita, que cómo va su escuela día a día. Pues, la verdad, pues bien, muy bien, gracias a Dios, este, pues, pensando de que, como ya hicimos el primer trimestre, pensando de que no le iba a pasar, pero gracias a Dios lo pasé. Sí, lo pasó. Sí, lo pasé. Pues, no se puede decir con mucho, con, cómo le puedo decir, con, con unas buenas, buenas notas, pero lo logré pasar. Y eso es lo importante, ya en el segundo, pues, creo que me voy a poner más las pilas para pasarlo aún mejor. ¿Valió el esfuerzo que ha hecho? Pues, la verdad, sí. Sí. No, fíjese que eso es bastante complicado porque a uno le molesta bastante cada asunto de la materia, o sea, son materias diferentes, las cuales tiene que llevar en un mismo nivel. Pero, no, a veces no se logra llevarlas en un mismo nivel todas. Claro, va. Pero, lo bueno que lo pasó. Uh-huh. Y, ¿qué nos cuenta? Amigos, amigas, ¿qué ha tenido? ¿Qué le han podido ayudar? Pues, sí, tengo amigas ahí, unas solamente del grado, porque ya, digamos, otro grado no es que me he hecho amistad. No es que solo de mi grado, ahí tengo unas que siempre me están ayudando, porque inclusive, unos días que no pude ir por venir a grabar, ellas me hicieron el favor de entregarme unas tareas. Ah, eso es lo bueno, la amistad, la amistad tener amistad. Ajá, y pues, gracias a ellas, pues, también las pasé. No, también se ocupan, ¿verdad? Cuando, digamos, aún nos ha faltado y algún deber que han dejado, o sea... Ya se nos pasan, ¿no? No, no, sí. Sí. ¿Y usted es bueno para dibujar? Pues, fíjese, Olga, que para eso no mucho, pero sí me ha encantado hacer lo que son caricaturas de Dragon Ball, el pato Donald, me gustaba hacerlo, o sea, pero estaba más pequeño. Ajá, en que sigo pequeño, pero de años ya estoy un poco mayor. Ajá, sí, pues, la verdad, a mí me han dejado un deber, fíjese, de hacer dos calendarios. Sí. Uno que es el calendario maya y el otro el egipto, el de Egipto, y la verdad, yo a esos carabatos no les entiendo. Ah, el calendario maya, dice usted. Ajá. Yo no le dije, creo que los mayas ocupaban los números romanos, ¿verdad? Sí. ¿De eso les han enseñado? Pues, bueno, hasta ahorita en ese punto vamos. Ah, y ese deber, el calendario. Sí, el deber que le tenemos que llevar a los dos. ¿Los dos calendarios? Sí. Ok, pero sí, sí se consiente hacerlo. Pues, sí, solamente que necesitaría un poquito de ayuda, porque solita, pues, tal vez no pueda. ¿Qué dices si le ayuda? Ah, pues, para mejería, súper genial. Ah, pues, usted diría día, hora, segundo, momento, lo que sea. Lo que sea. Sí, porque la verdad, hay cosas que uno no las puede hacer solo, y pues, ya, así como usted ya ha sacado su año, pues, en la escuela, pues, creo que usted ha aprendido más. Sí, sí, pues, hasta luego. Sí, que he aprendido bastante, bastante, no, pero sí he aprendido muchas cosas que me han ayudado. Por ejemplo, logré entender un poco el álgebra, logré entenderlo, entonces, o sea, es un avance que hice en mí, ¿verdad? Ajá. Pero me ha gustado siempre más la literatura, lo del lenguaje, algo bueno, o sea, lo de comedia, por las historias, las, lo que se presentan también las obras literarias. Inclusive yo hice una obra, fíjese. Ajá, ¿la dramatizó? No, pues, no, supuestamente no la íbamos a hacer así como dramatizada, pero, a cada, digamos, porque nosotros no tenemos el mismo profesor. Ajá. Tenemos uno solo, pero andamos de materia así cada uno. Ah, tienen uno que es el guía. Ajá, que es, ajá, y va ahí, digamos, el del lenguaje es uno, y así nos toca andar de aula en aula. Ajá. Entonces, en el lenguaje nos había dejado que hiciéramos la obra del ruiseñor. Sí. Entonces, la hicimos, yo me había quedado atrasada, yo ese, si no tenía eso, iba a quedar mal. Pero ya había empezado, y bueno, le pedí chancecito al profesor, y él me dijo, vaya, está bien, sígalo, le voy a dar. Bueno, lo terminé, gracias a Dios, y lo pude entregar, y por eso también pasé. Y la verdad, no sé si lo vamos a hacer, lo vamos a dramatizar. Ah, de verdad. Y no creas, fue difícil porque eran tres páginas, de las que teníamos que sacar un resumen. Fíjese que es bastante complicado, pero en el grado que está ahorita usted es un poco tranquilo, podría decir, porque puedo decir yo, verdad, porque ya lo pasé, ya tuve un poquito más de experiencia. O sea, ya saqué un, como decir, un, un bachillerato, aunque un bachillerato general. Pero ahí pude ver muchas cosas, como dice usted, de las obras. ¿Usted hizo la paz? Sí. ¿Y la pasó? Fíjese que no la pasé, pero sí llegué al 5. Sí, llegué al 5. Me confía mucho, pero, o sea, es algo que hay que captar muy rápido. O sea, se ve, se ve bastante lo, lo de, lo que se encuentra en los índices de los libros. Eso se ve mucho en la paz, porque la paz, cada año va cambiando, cada año va cambiando. Pues, ay, ¿cuándo me toque a mí? Ay, no, me voy a morir. Entonces, pues la verdad, eso sí, yo lo iba a mencionar bastante. ¿Y cuántas preguntas son? Fíjese que a mí me tocaron como 100 preguntas. ¿100? Sí, más de 100 preguntas. A mí me dijeron que eran como 200. Sí, me tocaron como unas 175, parece. Ajá, porque, o sea, pero luego me dieron una página que traía otras más, porque un profe que las organizó se había equivocado. Ya. Pero, fíjese, cuando llegué a eso, usted, el bachillerato, primero Dios, hay que ser positivo. Quiero ver una sonrisa positiva. Ay, qué bueno. No, pues, ahí va a haber bastante lo de la literatura. Como le digo, yo dramaticé una obra y salió bastante bien, gracias a Dios, lo hicimos con los compañeros. Y, ¿no salió bien? Pues la verdad, eso es algo complicado, pues, pues, eso es lo que como el primer trimestre va, es fácil. El segundo, también el tercero, pues, es de los que ha aprendido en todo el año. Y a uno, a veces, se le olvida. Sí, ya va. Porque quieres estudiarlo. Ah, por aquí tenemos a Marielita. Sí, por aquí me incluyo yo a conversar con esta... Ay, qué bueno. No, es que... Un ojita, creo que era. Sí. Yo me toque aguadito. Aquí estamos conversando con Olga acerca de la escuela, cómo le va, y las amistades que ha hecho, lo que ha pasado. Sí, porque es hasta bien chachalaca. Sí. Desde que poco tiempo tengo, este, pues, sí, poco tiempo tengo de conocerla, y las bichas como casi ya tuvieran años. Ah, de verdad. Sí, hombre, confiando. Da amistad bastante rápido. Sí, pues, la verdad, sí, yo soy chalaca. Es que la Olga sí es, si usted ya lo pudo notar, creo yo. Sí, yo la noté bastante. La verdad es bien amistosa, no es de las personas que... Porque veo una persona que no la conoce. No le habla, por aquí tenemos también a Carito. Así es, ya estamos aquí en cámaras nuevamente. Y fíjense que contra eso mi mamá me regañaba mucho. De verdad. Porque decía que yo a cualquiera le daba amistad. Y vine yo, yo no sé, pero es que yo no hallo pasar y no conversar con alguien. Yo soy así también. Mi mami dice que uno es muy peladiente, mami. Peladiente. Que con nadie, que con todo el mundo se lleva bien. Pero eso tal vez es porque hay muchas personas que tal vez pueden confundir la amistad. Con que vos llegas y que hay que ganar, que ganar, que ganar, que ganar, que ganar. Ah, esta le gusta. Entonces por eso. Ajá, es algo bastante diferente la amistad. Pero es mejor ser así que... Ser honorable y no ser todo... Porque después dicen, ay, que creí. Ajá, que creí. Sí, es cierto. Incluso a mí me han dicho que soy creído y yo no creo que sea creído. No, porque usted ya les dijo que allá se dice chimbo. Sí. Cuando siguen con eso. Creo que me van a bautizar así. Es la primera vez que llegó, yo no le doy de que fuera creído. Y sí. O sea, se llevaba con todo. Comencé a darles plática a una por una. Y Carito, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo fue la escuela para usted? ¿Para un consejo ahí para Holguita? Pues mire que la escuela, lamentablemente, ya no puede seguir en mis estudios. Y sí quería seguir. Ajá. Pero a veces, como dicen, esto no alcanza. Entonces, pero sí, a mí me ha gustado estudiar. Sí. También, no sé si, a mí me ha pasado que más que todo es de... Cuando llega el día viernes, ay, esperar que llegue el lunes. Por parte es que uno quiere ir a estudiar y parte por ver los amigos también. Sí, eso sí. Eso es lo que se extraña bastante. Sí, y también el estudio, porque a mí sí me gustaba estudiar, la verdad. Y gracias a Dios, saqué el noveno y nunca, nunca aplacé un grado. Siempre los pasé todos de igual manera. Y espero aplazar este. No, tiene que trabajar más, Holguita. Lo que sí le puedo decir, es que para todo hay su tiempo. O si es de estudiar, pues enfocarse solo en su estudio. Y ya pues, fuera de la escuela, ya después de sus tareas, enfocarse en sus cosas personales. Sí, porque también está la vida personal de uno, las cosas que va a hacer. A ver, yo tengo dos cosas en mi mente. Bueno, tres, pero con mi chimbo. Ah, con su chimbo. Entonces, o sea, el canal y la escuela son dos cosas que mayormente la llevo en la mente, porque me toca hacer algo acá y soy eso que lo estoy pensando. Por ejemplo, a veces uno cuando tiene novio y en la escuela dice uno, más que no está en el estudio con uno, dice uno, ay, yo lo quiero y va a ver. Y por estar pensando en esa persona, no se concentra en el estudio. No, fíjese que hay algo. Hay algo que aprendí de un profesor que siempre me decía que la mente, con el tiempo, se educan en el mismo ámbito a los dos. Sí. O sea, porque la mente puede estar pensando otra cosa y la está gastando en el tiempo. Está gastando el tiempo en eso. Por eso hay que saberlo coordinar. Ahí estamos los amigos y tutores que nos sigan apoyando y viendo. Cualquier consejito ahí para Olga se le va a agradecer. Sí, así como lo que le hemos dado a nosotros, que le ponga ganas. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Próximo!